BabyTuber, no pienso ¿No se supone que son mis mejores amigos? Creí, creí que éramos amigos ¿Por qué no me dijiste que saliste con June en la secundaria? Ese idiota Esto va a ser interesante ¿Sabes perfectamente lo que siento por él? ¿No es verdad? No lo sabía entonces Putamente cierto ¡No igual! Si éramos mejores amigas, creo que debiste decirme que tuviste novio ¿Para qué o qué? Tanto June como yo preferíamos olvidarlo Además tampoco... ¿No vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Fuimos pareja durante solamente tres días ¿Tres días? No sé si está bromeando o no Ay, ya que hablamos de eso te contaré Habla muy en serio Gundo, oye, quisieras... ¿Te gustaría intentar salir juntos? Déjame pensarlo Nah Podría ser divertido Se va a poner interesante Traía locas a muchas chicas de la escuela Así que solo quería presumir un poco Eres cruel, pero justo Pero al día siguiente ya estaba cansada de él ¿Al día siguiente? Supongo que era algo que tenía que pasar Y me dijo que quería ir a pasear en bicicleta conmigo Así que acepté sin pensar Hijo de perra Cuenta conmigo Tranquilo, no te apresures Oye, ¿hasta dónde vamos? Ya falta poco ¿Y estuve dos? Ni pedo, me voy a tener que arribar La vista es increíble, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Esto es una mierda Vista, eres imbécil lo que te pasa ¿Qué? Esa es una excelente pregunta Al día siguiente se le ocurrió obligarme a hacer de nuevo el recorrido Perdí cinco kilos en tan solo Calma mamá, el asunto no es tan grave ¿Por qué se supone que era tan malo? Ahora veo los dos están locos ¡Cómo se lo decimos, señor! Entonces decidí que lo dejaría a la hora del recreo Pero en ese momento ¿Qué? 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 Fui quien te pidió que saliéramos Pero es que en estos días me percaté Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Sé de que no encajamos muy bien Así que mejor deberíamos terminar, ¿sí? ¡Estemible! ¡Tenga un buen día! ¡Ese tonto! ¡Se me adelantó! Y ese idiota A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahora todo empieza a tener sentido Entonces ya no sientes absolutamente... Déjame pensarlo Nah De nada por Jun Sí, ahora solamente siento odio hacia él Ya entiendo ¿Y ahora qué? Dime, cuando estaban saliendo Ustedes... Se dieron... ¡Ah, los misterios de la vida! ¿Un beso o algo? No, por suerte Yo jamás compartí ningún tipo de fluido con ese su... ¡Uf! Estuvo cerca Nosotros solamente Nos llamamos por nuestro nombre Y nos dimos la mano a... No homie, ¿no? No homie ¿Ya estás mejor? Sí Pero creo que lo... ¿Y ahora qué? Le dijiste a Tomo de lo nuestro Yo pensaba decírselo en algún momento Sí, de verdad Supongo que era algo que tenía que pasar Eso ya no importa En fin No me había dado cuenta de lo mucho que quería olvidar Calma mamá, el asunto no es tan grave Olvidarme de ese suceso Pero recuerdo Que estuviste evitando a Tomo durante... ¡Eso es verdad! Eso es verdad Eso es verdad Lo diablo, o sea Tranquilo No te voy a preguntar por qué lo hiciste Pero... Analicé que volv... Esto va a ser interesante Volvieron a ser amigos del alma Justamente después de que tú y yo termináramos Algo anda mal... Oye, todo lo que pasó en ese momento fue por mi culpa Así que si me guardas rencor puedes decir... Sí, ya está muy creíble Así que había segundas intenciones Golpeame si quieres Bueno amigo, tú lo pediste Oye, así que ya no hay nada entre mi suzo y tú, ¿verdad? ¿Nada de nada? Y dale con eso Lo siento, ¿de acuerdo? Bueno, y... Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Estás interesado en alguien? ¿De qué hablas? Por supuesto que no ¿Es en serio? Sí Hablo muy en serio ¿Qué te sucede, tu amor? Está bien, está bien Ay, ¿no es tierno? Pues espero que sea verdad Sí, lo es ¿Qué? Tic-tac-toe En tu cara Buenos días Aizawa Hola mis, aquí ¿Cómo estás? ¿Otra vez tú, güey? Espera, ¿es hombre? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Por cierto, Misaki Quiero presentarte a Jun Esto va a ser interesante Hola, mucho gusto Yo soy Misaki Kosuke De segundo peso Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Yo soy Junichiro, Kubota Qué divertido es ese hijo de perra Oye, ¿entonces es cierto que practicas karate? Sí No, ya valió mal Lo siento mucho, Misaki Ya voy a dar un buen sermón No, no te preocupes Ya voliste verga, puto Oye ¿Por qué te llevas bien con el capitán del club masculino? No eres del femenino ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, mi! ¿No te lo dije? Pasaron algunas cosas y estoy en el club de los chicos Donde nada puede mal irse La heredera del estilo Aizawa Aprendiendo karate en la preparatoria Y tú, Jun, dime qué Supongo que era algo que tenía que pasar ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a quedar con usted, señor Bien dicho, hijo Oye, tranquilo, viejo Tomo, es hora de irnos a casa Lo siento Pero voy a salir a tomar té con mis... ¡Etenidle, tenga un buen día! ¡Ay, ya! ¡Deja de hacer puchero! Yo no estoy... Haciendo puchero Uy, sí, ya está muy creíble Mañana ¿Sí? Mañana regresamos juntos Sí ¿Entonces no están saliendo? Claro que no Son unos ridículos Putamente cierto Rayos ¿Por qué tenía que encontrármelo? Ahora Rodrigo, yo por ahí no paso Así que cuando lo veas de nuevo Trata lo mejor, ¿entendiste? Oye, viví Se va a poner interesante Vivimos muy cerca Sí Generalmente me voy en bici Pero es que por ahora Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿No estás algo lejos? ¿Qué? Solo son ideas tuyas Acércate, viejo Acércate ¿Y no te gustaría unirte al club de karate? ¿Qué mala palabra elegiste? Por supuesto Ya veo Perdóname Estoy... ¡Ay, vamos a morir! Estoy seguro de que no podría vencer a Tomo Ese es uno de los motivos Eso tiene sentido para mí Oye, Jun Es que Aizawa siempre ha dicho que jamás podrá vencerte Estoy de acuerdo con el desconocido Que cuando hay normas que seguir Estoy completamente perdido Aunque a puñetas son... ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Entonces Aizawa y tú pelean de verdad? Sí, a veces ¿Tú no puedes hacer...? ¿Qué? 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 Yo no quiero hacerle daño, ¿me entiendes? Pero es que esto... ¡Tengo miedo! Si nos peleamos por alguna razón Ella siempre me ataca, en serio Comprendo... ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Que soy un hombre Soy capaz de ganarle en fuerza bruta Yo sé que en un... ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Un deporte con normas Jamás voy a estar a su nivel Ahora entiendo ¡Ah! Eso tiene sentido La verdad yo quisiera ser más como Tomo Pero ahora... Ojalá 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 Maldita sea... Me acabo de dar cuenta De que probablemente Hablé de más contigo ¿Qué? 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 ¿Si le dices algo a Tomo? ¡Ey! Tranquilo Te juro que no Oye Tranquilo, viejo Oye Jun me dijo que ayer Se fueron juntos a casa Ese idiota no volvió a mi... ¡Vamos a lo decimos, señor! Hablamos un rato Y la verdad fue muy agradable ¿Sí? ¿Verdad que es agradable? No le mientas a un mentiroso Es que en segunda de secundaria Empezó a ponerse un poco grosero Y no ha podido hacer... Putamente cierto He intentado presentarle a algunos chicos Pero es que... Querer... Bueno, lo intentamos Pero yo sabía que Él y tú se iban a entender sumamente bien ¿Sabía? Te voy a decir Ni se te ocurra No sé... Cómo decirle que sí me aterra ¿Hasta la vista? ¡Vete!